Monstruos gigantes y deformes existen alrededor de todos los mundos ficticios, pero en este video veremos cuáles son aquellas monstruosidades que pueden causar miedo tan solo con su presencia, desde Trevor Henderson hasta Resident Evil. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos casi todos los días. La siguiente monstruosidad, la cual curiosamente como parte de su mutación se le ha desarrollado una sierra circular en su brazo derecho. Como podemos ver, la criatura apenas conserva un poco del humano que alguna vez fue Skagdad, un monstruo de más de 2 metros 10 de alto y bastante corpulento, equipado con unos peligrosamente afilados colmillos en lo que parece ser una nueva cabeza que le ha emergido. Estoy seguro que no quisieras encontrarte de frente a este gigante deforme. Bridgeworm o Gusano del Puente, una criatura muy recurrente en este canal, lo que pareciera ser un simple gusano gigante con una cara un tanto peculiar, de un momento a otro puede convertirse en un monstruo sacado de las peores pesadillas, que si bien sigue conservando su forma, los únicos que vieron su verdadero rostro de frente fueron aquellos que no vivieron para contarlo. Esta criatura habita en la oscuridad de muchos lugares, pero los puentes son sus favoritos. El Regenerador es una criatura que para muchos es de las más aterradoras de Resident Evil. Su aspecto por sí solo ya es bastante enervante. A esto le agregas el sonido que produce, puede hacerlo aún peor. Pero sin duda, algo incluso más atemorizante es su segunda versión. El Iron Maiden tiene un aspecto que habla por sí solo. Esto sin contar las varias habilidades con las que cuentan estos seres. Pero la más evidente, como lo dice su nombre, es regenerarse. No hagas ruido, es una criatura de un tamaño bastante grande. Su forma se asemeja a una especie de araña, pero esta vez el cuerpo parece ser una cara similar a un rostro humano. No se sabe mucho sobre esta monstruosidad, pero es de aquellas criaturas a las que les gusta habitar en lugares oscuros y subterráneos. En la imagen se aprecia que la criatura está a punto de atacar. SCP-106 es una entidad humanoide que se asemeja mucho a un ser humano adulto mayor. En ocasiones se le llega a ver con signos de descomposición. Esta criatura es una de las más temidas. Y es que aparte de sus varias habilidades y capacidades, tiene una dimensión propia a la que lleva algunas de sus víctimas. Otra habilidad a destacar es que tiene la capacidad para expulsar un líquido corrosivo. Además de poder abrir portales con esta misma sustancia. Y pasar de un lugar a otro en pocos segundos. SCP-106 actualmente se encuentra en contención. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos casi todos los días. Les mando saludos a las siguientes personas. El Perú Nacional El Perú Nacional El Perú Nacional ¡Gracias!